Vienen así, a lo mejor un poquito más complicado porque todo es cuesta arriba, la verdad es complicado el tema de la recabación de las firmas, en algunas ocasiones hasta el sistema se cae, no nos permite recabar el apoyo ciudadano en tiempo y forma, nos piden cosas que a lo mejor no deberían de pedirse, parece que todo está hecho para que no se logre, sin embargo estamos trabajando fuertemente para cruzar el umbral, yo considero que para este viernes ya recabaremos el total de firmas que nos pide el CEPAC, pero vamos a ir por más, queremos llegar a un 2 a 1 o 3 a 1 en el número de firmas que nos pide el CEPAC. ¿Cuántas firmas están solicitando? Nos piden 40 mil 300 firmas, yo creo que vamos a llegar a 150 mil al final de todo el proceso para evitar que todas las firmas que nos van a anular o que nos van a tratar de quitar, recuperarlas de alguna u otra forma. Gracias. Gracias. Gracias.